La Sandra al Río En fin, pero ahora te presentas como escritor Pues así es Dalia, pues fue una cosa que me ocurrió en la vida No fue un plan que yo hubiera tenido En el 98 fue, cuando se anunció la publicación de la biografía de Francisco Villa Que hizo Friedrich Katz Salió un artículo en el suplemento cultural del Excelsior En el que se hablaba de mi familia de una manera genérica Como una familia optimada por Villa Y me di cuenta de cómo había venido desarrollándose un proceso De despersonalización de las víctimas de los crímenes de Villa Sobre el camino me fui dando cuenta de que En realidad era una historia que tenía relevancia Para nuestro país, finalmente yo pensaba escribir un libro para mi familia Pero tuve la fortuna de que el libro revistiera interés para una editorial tan importante como Tusquets Y se publicó en la colección Tiempo de Memoria Es una especie de novela histórica, es una historia novelada Y es una historia muy humana Es una historia de principios, de compromiso, de ambiciones, de lealtades, de traiciones, de asesinatos, de venganza En el caso de la figura de Francisco Villa Pues el libro busca desmitificarla Creo que la manera en la que el libro va demostrando con documentos, con argumentos La realidad de estos aspectos de la vida del personaje histórico Contradice la historia que ya se ha convertido en oficial Yo creo que el libro es un gran alegato contra la violencia Es una gran declaración de que la violencia no es el camino para resolver nuestros problemas El libro afortunadamente ha tenido un buen camino Sé que a las personas mayores el libro les atrae Pero me encantaría saber que los jóvenes encuentran en él un retrato de su país Que les diga mucho y que les ayude a pensar qué es lo que quieren para la nación que están construyendo Muchísimas gracias Raúl Pues mucha gente tiene que leer este libro para darse cuenta del otro lado de la moneda De la revolución mexicana y de muchos otros personajes que estuvieron alrededor Y bueno, de tu familia sin duda Muchas gracias Dalia Gracias por compartirlo Nos vemos la próxima semana, pásala muy bien